Un pleito al calor de los tragos provocó un incendio en una vivienda de la ciudad de Viquelpa ubicada en las cercanías de los semáforos del cementerio. La casa está a cargo de la señora Mayra del Socorro Urbina Castro y es una estructura que ocupan para dormir. Vecinos del lugar se aralmaron cuando vieron salir el humo y las llamas de la vivienda. Dieron parte a los miembros de la Dirección General de Bomberos quienes llegaron al lugar a tiempo a sofocar el incendio. Sus plastiquitos, sus ropitas, es cierto que toman pues, con todo el concepto ordinario, pero mala onda que hay en esto de esto con esta familia. De gran magnitud, se controló inmediatamente ya que al momento solo se estaba convocionando lo que es parte de una ropa de mantenida almacenada en la parte del suelo y bueno, algunas partes de la madera que forma parte de la estructura no es una vivienda completa y vamos a hacer la respectiva investigación con los compañeros de la Policía Nacional. Minuto más tarde del siniestro, la encargada del lugar quiso entrar de vivienda pero debido al estado de ebriedad, perdió pie cayendo boca abajo y resultando con una herida de consideración en la frente siendo atendida en el lugar y trasladada por los bomberos a la emergencia del Hospital Escuela Asunción de la Ciudad de Juicalpa. Agentes de la Policía Nacional asistieron al lugar para realizar las respectivas investigaciones del incendio. En Chontales, María Auxiliadora, Aragón Bermúdez, Crónica TN8.